Mi mano en tu cadera pa' pensar cómo es No le vamos a bajar, más nunca más Ba-ba-ba-ba-baile, bá-cata, bá-cata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Gana de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya ¿Quién está listo para la República Dominicana? 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 ¿Quién está listo para la República Dominicana?